No hago coro con nadie, yo siempre tolí en la media Me cansé de lo falso, de tanta traición y tanta porquería Ya no confío en nadie, ni el hijo de puta que me envidia Estamos guillaos, salimos de abajo y nos vamos para encima Estoy cansado de lo mismo, estar siempre en este mismo abismo Tener muchos panas falsos que hablen del favoritismo Cuando estás caído, todos te quieren dar de codo Pero estando en la cima, todos quieren ser tu coro Corillo, dicen que yo estoy guillo Nah, bro, tú sabes que en esto soy sencillo Logrando mis sueños, vamos directo pa'l mí No me importa que me digan que yo estoy loquillo Compadre, pero no te vaya a arrepentir Cuando te necesitaba tú, ya no estaba aquí Recuerda que lo mío ya está por venir así Como tú no estás, yo no voy a estar pa' ti, yeah No te voy a estar pa' ti, no te voy a estar pa' ti